El presidente Rafael Correa asistió en la provincia del Oro a la firma del convenio que concesionará por 50 años el manejo del puerto Bolívar a una empresa privada turca. La organización internacional invertirá 750 millones de dólares para modernizar y ampliar la terminal. Además, el primer mandatario efectuó un recorrido aéreo por la vía Río Sete-Huaquillas. El presidente Rafael Correa llegó a Machala para ser testigo del convenio de concesión bajo la modalidad de alianza público-privada con la empresa Yilport Holding NB para ampliar y modernizar la terminal portuaria de Puerto Bolívar. La propuesta de Yilport Holding contempla cinco etapas. La primera es el equipamiento, reparación y construcción de un nuevo muelle hidragado. En la segunda y tercera se invertirá en más equipamiento. La cuarta y quinta fase consideran nuevas inversiones en equipamiento y un segundo muelle. En el Oro hay la esperanza que la concesionaria que opera 21 puertos en todo el mundo posibilite el desarrollo económico de la provincia. El puerto tiene que avanzar y tiene que darse las mejores posibilidades de acuerdo a la nueva tecnología. No solamente va a ser un puerto especializado en las exportaciones de bananos, sino también se va a diversificar en diferentes tipos de carga. No hay que tener desconfianza porque siempre la empresa privada trae más trabajo para la comunidad, para los habitantes de aquí de Puerto Bolívar. La concesión por 50 años tendrá una inversión extranjera de 750 millones de dólares. Esperan dinamizar la actividad portuaria que actualmente es bananera. Registra 1.7 millones de toneladas de carga de exportación y 143 mil toneladas de importación. Adicionalmente, Puerto Bolívar es clave para nuestra industria minera. Por aquí saldrá el mineral de Fruta del Norte, de Mirador, de Río Blanco, de Loma Larga. El presidente Correa explicó que el futuro minero es prometedor para el desarrollo del país. Solo el proyecto Fruta del Norte significa una producción de 25 mil toneladas de minerales anuales, entre oro y plata, que saldrán desde Puerto Bolívar. Además de la producción de cobre que se empezará a explotar próximamente. La visita del presidente Rafael Correa también fue para conocer sobre los proyectos del Coliseo y Parque Ecológico de Machala. Además, conocer el avance de la obra del Hospital del IES. Durante el recorrido, el Ejecutivo comprobó el avance del 40% de la obra de 60 millones de dólares. Que incluye tanto la infraestructura, incluye el equipamiento y también el mantenimiento por cinco años. El proyecto genera 400 plazas de trabajo directas y más de 1.200 de manera indirecta. Alrededor de 150 profesionales de salud trabajarán en el moderno Hospital del IES que esperan culminar este diciembre. Mario Pinto, Gama Noticias.